No soy hidaltonica, ni nada. ¿Qué pasa? Vale, estamos por equipos, por grupos. Despegaos ahí, despegaos. Vamos a verlo de Clash. Venga. ¿Estás lista? Vamos a ver la clasificación de Clash Royale del día de hoy. Me faltan redobles. ¡Ay, aquí están! Sorpresas. 18 puntos para Irene. 18 puntazos para Irene, que viene a tope con Clash Royale, Pepe Lu con 17, Olive Leaf, que la hemos visto súper concentrada y apuntando, 16, Silencio, Eka 15, Cepos 14, Bruce 13, todos muy de cerca aquí con los puntos, el Skipler 12, Chuka 11, muy bien Chuka, muy concentrada también hoy, Stark 10, Zung 9, Toni Cortés 8, Sil Sil 7, y en la parte final de la tabla tenemos a Alba Vicious con 6, Mapex Men 5, Tolosa 4, Olicopica 3, Perry McQueen 2 y Rubi Sky 1. Una pregunta. ¿Mi punto es de consolación? Es de consolación, sí. De... Gracias equipo. Para que continúes trabajando. Estoy en ello. Recorte. Ojalá. A ver, no hay ceros, es del 1 al 18, pues... Nadie tiene un 0. Venga, ahora sí, la suma. Gran Turismo, Fortnite, Clash Royale, los tres. Este sería el ranking actual. Tenemos, mira, dos. El Skipler y Eka exactamente con 45 puntos, los dos en el top. Seguidos de Stark y Mapex Men, 39, 38, Cepos 37, Pepe Lu 36, Tolosa 33, Ytnfins 32, muy cerca en puntos, esta parte de la mitad, Toni Cortés 32, también Bruce 31, Olive Leaf 27, Rubi Sky o Rubisky para los amigos, 25, Zung 23, Alba Dicius 20, Chuka 16, Sil Sil 13, Olicopicat 11, Perry McQueen 10. Esta es la situación ahora con los tres torneos que da el sábado, ¿eh? Y vamos a ver, por equipos, cómo ha quedado, cómo está el tema. Si sigue el Team Willyrex. Liderando. Liderando. Pues sí, 192 puntos, seguidos de Team Rubius, 180 y 140. Hay uno Team Grefg que ha recortado un poquito. Y la pelea entre Willyrex y Rubius está ahí, porque el sábado son puntos dobles. Tal y como está ahora, todo puede cambiar, obviamente, el sábado, porque son dobles, pero mira, vamos a preguntar a cada equipo, por ejemplo, Oli, ¿cómo valoras ahora mismo la situación, tu equipo, cómo lo ves? A ver, yo creo que se puede remontar el sábado. Se puede, ¿no? Sí. O sea, también hay que decir que Perry está así como sensible, está teniendo una mala semana. Yo, bueno, pues no estoy con la misma actitud que la semana pasada, pero Perry, escúchame. Perry. Para arriba, para arriba. ¿Qué pasa, Perry? No sé, estoy teniendo una mala semana, una semana de mierda. Vamos, Perry, vamos, Perry. Vamos con Team Rubius. Venga, le pregunto a Bruce. Nada, el equipo yo lo veo bastante sólido, creo que podemos dar mucho más y si damos todos un paso adelante seguramente nos vamos a poner primeros o vamos a dar muchísima guerra al sábado. No estáis tan lejos, ¿eh? No estamos lejos y yo, en lo personal, estoy un poco enfadado conmigo. Ah, pues es que también estabas... Jomacho, digo, Dios mío. Enfadado conmigo en Fortnite porque me salió mal a lo mejor una partida y creo que si yo hubiese dado un paso al frente igual hubiese limado más distancias y bueno. Piensa que es un juego en equipo, o sea, que no solo depende de ti. Por ejemplo, Skipler, que está el primero, ¿tú qué opinas del equipo? ¿Cómo os veis? Pues a ver, la verdad es que no hay mucha diferencia entre el equipo Willy y Rubius y yo creo que si alguno se despierta así rarillo pues podemos adelantar, pero en general bien. ¿Alguno? ¿Alguno no? Desde luego que me sorprende que el tiempo que llevemos aquí, que es una semana y poco, de verdad, el nivel ha subido. Imagínate cuando lleguemos ya... En los tres juegos la gente está mejorando, que flipas y yo veo que de aquí a una semana literal que todos los puntos van a ser muy parecidos. Así que gisis por los compañeros y a seguir mejorando. A ver, por ejemplo, ¿han subido? ¿En Clash Royale? Sí. Vale. Hay que limar algunas cosas, pero creo que todos más o menos vais cogiendo la mecánica y al final se trata de eso. No se trata, bueno, evidentemente ese programa se trata de quedar primero, segundo, tercero, cuarto, pero también se trata de mejorar y sentir que estáis mejorando. ¿Vale? Entonces, mañana hablaremos más largo y tendido de cómo os habéis sentido, pero yo creo que todos estáis haciendo buen trabajo y quien no piense así, uno, que se lo replantee y dos, que trabaje para el sábado. El sábado es el día importante en los tres juegos, así que, a por todo. Venga, del equipo que ahora mismo va en cabeza, le pregunto a Olive Leaf, que hoy la he visto apuntando, tomando notas, yo creo que nos tiene que contar un poco cómo se ve el equipo, cómo se ve ella en el equipo y cómo ve el sábado. A ver, el sábado pueden pasar muchísimas cosas, pero esperemos que sean favorables para nuestro equipo, la verdad es que estamos bastante equilibrados en absolutamente, en todos los juegos, siempre el que manquea en uno es bueno en otro, o sea que, así nos compensamos bastante bien, vamos a entrenar mañana, de hecho ya tenemos algunos planes de entreno para mañana en equipo, o sea que yo creo que si no fallamos y nos podemos mantener al mismo nivel, podemos mantener de la misma manera esta primera posición. Zun, ¿cómo lo ves? Que a ti te veo lanzar mandos cuando la cosa no va bien. A ver, yo estoy decepcionado conmigo porque, no he decepcionado, me enfado porque me exijo mucho y sé que donde, o sea, soy último realmente porque no logro terminar de conectar con Fortnite, me estoy esforzando mucho y me he enfadado no por nada, sino porque siento que voy mejorando un poquito pero aún así no es suficiente, todavía no me da la opción de hacer nada en la partida y me enfado en GT y en Clash y manejo más y estoy cómodo pero Fortnite me castiga mucho. RT. Bueno, no es por buscaros ahora las cosquillas pero en este caso si hoy fuera el día de ver quién está en la zona de peligro tendríamos de Team Rubius a Sil Sil que estarías en zona de peligro y de Team Grefg tendríamos a Olicopycat y Perry McQueen pero lo que habéis dicho todo puede cambiar de cara al sábado así que esta es la situación ya sabéis dónde tenéis que trabajar y hasta aquí hemos llegado hoy. Cinco minutitos y vengo con el resultado del bendecicio Fortnite para que sepáis del martes y de hoy. Vale, dire. Gracias. Hasta mañana, chicos. Ahora sí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?